¿Qué es la ley de pesca? Puede ser un referente mundial en el desarrollo pesquero sostenible y sustentable. También resuelve un problema de dignidad de quienes desarrollan la pesca artesanal y, por cierto, también de dignidad de quienes trabajan en la industria. Ha tenido altísimos estándares de transparencia, ha habido mucha participación, se ha escuchado a todos los sectores, muy relevante para el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos hablando de que Godelco va a ser una de las empresas líderes a nivel mundial en producción de litio desde el 2025 en adelante. Y eso es una muy buena noticia. Significa que el litio, que es algo tan importante para cada uno de nosotros, va a ser explotado bajo el liderazgo de una empresa que representa a las chilenas y a los chilenos. ¡Gracias! 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 Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.